Mis concojas Y desde aquí saludamos a los creadores de esta melodía Nuestro hermano Anselmo Boycochea y su varón Esperando su pronta recuperación Oh perdón madre eterno Dame las fuerzas para seguir Mi corazón desfallece Oh Jehová madre eterno Dame las fuerzas para seguir Mi corazón desfallece Sin tu ayuda, sin tu poder En este mundo nada soy Sin tu ayuda, sin tu poder En este mundo nada soy Es alegría hermanos Si señor Y porque vienen las pruebas Para que el hombre reconozca Que sin Dios no es nada en el mundo Bienaventurados los que tomamos la mano de Dios Para seguir adelante Saludos para la semana Margot Martínez Tú condenas desde el cielo Las concojas de mi corazón Y mi espíritu angustiador Más tu amor y tu bondad No alejaste de mi corazón No alejaste de mi Más tu amor y tu bondad No alejaste de mi Mucha fuerza hermanos Mucha fuerza hermanos A todos nuestros hermanos Carmen Ruiz Carmen Ruiz Estas palmas hermanos Estas palmas hermanos Saludos para los hermanos Richard Colores No ab windows para los hermanos Hoy Juan No hay quien entienda tu palabra Lo que has puesto en el hombre Y reconozca tus maravillas Desobediencia y maldad Solo son nuestras obras Desobediencia y maldad Solo son nuestras obras Para la semana Pilar León Melgarejo No hay quien entienda tus palabras Señor Desobediencia y maldad, necedad hay en nosotros No hay temor Solamente te rogamos No te apartes de tu pueblo Israel Saludos para la semana Jocelyn Rodríguez Delgado Saludos también para Cajamarca, la familia Quispe Romero Quispe en Cajamarca Acuérdate bendito Jehová Tú nos criaste con tu mamá Somos la obra de tus manos Acuérdate bendito Jehová Tú nos criaste con tu mamá Somos la obra de tus manos Renueva nuestro corazón Y vuélvenos contigo Renueva nuestro corazón Y vuélvenos contigo Un saludo muy especial Para nuestra hermana Janet de Hoxapampa Y su varón mi hermano Felipe Mucha fuerza en el Señor Y a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús De los diferentes lugares Del mundo entero y del Perú profundo La agrupación musical Simiente de Israel Es de Chipote, Perú Acuérdate bendito Jehová Tú nos criaste con tu mamá Somos la obra de tus manos Acuérdate bendito Jehová Tú nos criaste con tu mamá Somos la obra de tus manos Renueva nuestro corazón Y vuélvenos contigo Renueva nuestro corazón Y vuélvenos contigo Bendito y alabados En nombre de nuestro Dios hermanos Acuérdate Señor Tú nos criaste con tanto amor Danos esa oportunidad De servirte nuevamente Pero ayúdanos a ser conforme a tu ordenanza Oh, Dios mío, Padre eterno Oh, Dios mío, Padre eterno Dame las fuerzas para seguir Somos la obra de tus manos Oh, Dios mío, Padre eterno Oh, Dios mío, Padre eterno Dame las fuerzas para seguir Mi corazón desvallece Sin tu ayuda, sin tu poder En este mundo nada soy Sin tu ayuda, sin tu poder En este mundo nada soy Oh, Dios mío, Dios mío, Padre eterno ¿Qué sería de nosotros, Señor? Sin tu ayuda No lo lograríamos Bendito y alabados En nombre de nuestro Dios, hermanos Es alegría, hermanos Ahí está presente ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.